Firme en mi arte, firme en la fe, firme en mi arte, yo sigo firme en la fe. Catequesis familiar, estudio bíblico, lámpara para mis pasos. Querido joven, bienvenido a un nuevo encuentro de catequesis. Hoy estamos ya en nuestro encuentro número 18. Recordarás bien que la semana pasada comenzamos a ver el Nuevo Testamento. Por eso el tema de hoy es Marcos, el Evangelio del Discípulo. ¿Cuánto sabes de este Evangelio? Bueno, a modo de introducción yo te puedo decir que es el Evangelio más corto. Y también que es el Evangelio más antiguo. Pero también quiero dejarte un pequeño consejo. Te recomiendo comenzar la lectura del Nuevo Testamento por este libro. Puede ser que, por ser corto y sencillo, puedas enamorarte de modo mucho más fácil de la figura del Señor. Pero antes de profundizar en este Evangelio, quería contarte cuatro características que comparten cada uno de los Evangelios, que como vimos la semana pasada, son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estas características son las siguientes. Primero, que los cuatro narran la vida y la enseñanza de Jesús. Como segundo punto, podemos decir que los cuatro Evangelios dan muchísima importancia a los últimos días de la vida de Cristo. Es decir, a su pasión y a su muerte. Los cuatro también narran la resurrección gloriosa y su aparición a los discípulos. Tercer punto. La figura de los discípulos ocupa un lugar muy importante en todos los Evangelios. Y por último, quería contarte que los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se parecen mucho entre sí, pues siguen una misma estructura. Por esta razón se los conoce como sinópticos. Sin embargo, cada uno mantiene sus propias características y materiales propios. Ahora bien, tras ver estos cuatro puntos de los Evangelios, vamos a ingresar en el Evangelio de San Marcos. Te quiero contar las cosas más importantes de este escrito. Lo primero que te puedo decir es que tiene 16 capítulos. También es bueno saber que fue escrito para cristianos de origen pagano. Su forma de narrar es sencilla y fácil de comprender. Este Evangelio se fija más en las obras de Jesús que en sus palabras. Ha sido llamado el Evangelio del discípulo. Y para esto, pues hay dos razones. Sea ya por la importancia que le da al seguimiento de Jesús, o sea porque es un estupendo libro para comenzar a conocer más sobre el Señor. Y ahora quiero responder a la siguiente pregunta muy importante. ¿Cómo leer este Evangelio? Podríamos decir que el Evangelio de Marcos se puede leer y entender a partir de sus frases, que marcan el ritmo a todo lo que se cuenta. Te muestro tres frases con su correspondiente ubicación en el Evangelio. Marcos 1.1 Se habla del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Es el título del Evangelio, pero también es su resumen y programa. En efecto, durante la primera mitad del libro se explica que Jesús es el Mesías. Y durante la segunda parte se explica cómo es el Mesías, llegando a revelar que es el Hijo de Dios. El segundo pasaje corresponde a Marcos 8.29 Tú eres el Cristo. Desde el inicio del libro comenzamos a notar la autoridad de Jesús, que enseña de un modo nuevo. Manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Tiene poder sobre el mar y la tormenta. Es capaz de multiplicar el pan y los peces. Hacia la mitad del Evangelio, Pedro logra comprender por qué es el Cristo. Y el último texto es Marcos 15.1 Después de saber que Jesús es el Mesías, los discípulos deben comprender qué tipo de Mesías es. Jesús les enseña que el Cristo debe sufrir mucho, padecer y morir en la cruz. A ellos les cuesta mucho entender. Finalmente, viendo morir al Señor, es un sentidón romano quien confiesa este hombre era Hijo de Dios, llegando al fondo de la persona de Jesús. Luego se cuenta brevemente la resurrección que da sentido a todo el escrito. Querido joven, qué gusto ha sido conocer hoy el Evangelio de Marcos. Te espero la próxima semana para seguir viendo los demás evangelistas. Ahora miramos a nuestra madre y le decimos llenos de amor. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Querido joven, que Dios te bendiga.